Si sos bella, carismática y sociable, es tu momento de brillar. Mistin 2011. Si sos una chica nicaragüense entre 14 y 18 años de edad, ingresa a www.mistinnicaragua.com o búscanos en Facebook para conocer los requisitos de inscripción. Se nace hasta el 25 de mayo bajo la dirección de Xiomara Blandino. Te invita Canal 2. ¡Gracias!